Vamos a aprender a aplicar restricciones en las distintas actividades Recordemos que estas se pueden aplicar en actividades y en recursos Para eso vamos a crear una actividad de ejemplo Vamos a activar la edición Seleccionamos la unidad en la que queremos crearla Y apretamos añadir una actividad de recursos Yo en este caso voy a subir una actividad tipo tarea Pero se puede realizar con cualquiera de todas estas actividades que aparecen acá Le damos agregar Completamos los campos obligatorios En este caso vamos a poner prueba Y vamos a, esto obviamente ya lo sabemos completar Y además es indistinto de si vamos a crear una tarea O si vamos a crear un cuestionario Siempre nos van a aparecer cosas diferentes Entonces vamos directamente a las restricciones Para eso tenemos que prestar atención a dos cosas A ajustes comunes del módulo y a restricciones de acceso Vamos a expandir las dos opciones Y vemos que tenemos En ajustes comunes del módulo Para elegir el modo de grupo En este caso por defecto está grupo separado Porque ya en ajuste del curso está configurado el modo de grupo obligatorio Entonces nosotros podemos elegir a qué agrupamiento corresponde esta actividad Para que solo la puedan ver por ejemplo Cierto grupo de alumnos Elegimos por ejemplo tercero A Tercero B Y si no también tenemos creado el grupo de tercero A B Donde están ambos cursos unificados Una vez que elegimos el agrupamiento Podemos directamente añadir la restricción de acceso por grupo Apretando este botoncito de acá Vemos que enseguida se crea el recuadro De la restricción de acceso Es decir, el estudiante debe cumplir con lo siguiente Que significa Pertenecer al agrupamiento de tercero A B También puedo añadir otro tipo de restricciones Pueden ser restricciones de finalización de actividad En las que se hace una correlatividad entre actividades Es decir, hasta que no se termine la actividad anterior No pueden acceder a esta actividad Y puedo elegir por ejemplo Qué actividad es la que tienen que completar primero También puedo elegir una restricción de acceso por fecha ¿Sí? Acá igual te va explicando en el costado Qué significa cada uno Prevenir el acceso hasta una fecha y hora determinada Por calificación Por grupo Agrupamiento Perfil de usuario O conjunto de restricciones Generalmente las que más utilizamos son La de finalización de actividad Y la de grupo o agrupamiento La de finalización de actividad lish